Quiero dar la bienvenida a todos a la plática de un con un café esta mañana. Vamos a ir sobre las respuestas locales a un tema global previniendo las agresiones sexuales en el condado de Santa Cruz de nuestras invitadas de Monarch Services. Yo soy Nicole Young y estoy aquí con mi co-presentadora Nicole Lesson y juntas facilitamos el colectivo de resultados basados en la evidencia que voy a explicar en un momento. Siempre empezamos con un pequeño repaso de lo que es CORE. CORE representa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Es tanto un modelo de financiamiento como un movimiento para enfocarnos en el bienestar y salud de detectivos en Santa Cruz y es un enfoque en el impacto colectivo. Y durante estos últimos años CORE realmente ha crecido y ha evolucionado a mucho más de una forma de dar subvenciones. Es un movimiento más amplio para inspirar la acción colectiva, trabajar juntos para crear comunidades seguras y sanas y condiciones para que todos puedan prosperar. Fíjense que esto se incluye en la misión y en la visión. Y estos fueron creados con colaboración de muchos diferentes socios, agencias, como todos ustedes en la llamada de hoy. Y cuando hablamos de la salud y bienestar equitativa, todos deben de tener la oportunidad de experimentar estas ocho condiciones que nosotros vemos como muy interconectadas e interdependientes. Y queremos llegar a un lugar donde todas las oportunidades, los resultados no se pueden predecir por su edad, su etnicidad o cualquier otro factor. Para poder lograr esa visión, eso requiere que todos nosotros trabajemos juntos, como ya lo estamos haciendo y tener las conversaciones como la de hoy. Es un modelo de financiamiento y un movimiento. Es un marco como alineamos los programas, los marcos y alinear las metas comunitarias para trabajar juntos para lograrlas. Y a veces es como un disco rayado, pero queremos asegurar que la equidad está al centro de este diagrama. Y nos enfocamos específicamente en la equidad racial para recordarnos e ilustrar que para poder crear esas oportunidades y resultados equitativos, tenemos que estar dispuestos a examinar las creencias de individuos, de organizaciones, prácticas y estructuras que perpetúan estas inequidades que estamos tratando de eliminar. Esperamos que por medio de esta plática con un café de CORE, que les dan las herramientas y el lenguaje para poder hacer eso. Nicole, estas pláticas con un café y las conversaciones de CORE están bajo lo que llamamos el Instituto de CORE para la Innovación y el Impacto. Y es el nombre para describir la variedad de cosas que estamos haciendo. Compartir conocimiento, capacidad para poder utilizar e implementar ese marco de CORE. Ahora le voy a dar la palabra a través a Nicole Lesson. Gracias, Nicole. Y gracias a todos por unirse para la plática de hoy en honor del mes de concientización sobre la agresión sexual. Y ustedes van a saber oír de nuestras presentadoras de Monarch. Le esperamos que piensen sobre esto todo el año que todos debemos de hacer. Quiero dar la bienvenida primero a nuestra invitada, Kayleen Foster Renda, la codirectora ejecutiva de Monarch Services. Y ella va, también María Barranco y Leanne Luna son gerentes de programas. Vamos a empezar con Kayleen, que nos va a dar el contexto nacional, estatal de este trabajo. Trabajo, como mencionó Nicole, con la equidad al centro de CORE, que esa equidad también se demuestra en diferentes maneras. Encuentro en movimiento de la concientización sobre la agresión sexual. María va a hablar con nosotros sobre lo que está pasando localmente aquí en nuestro condado. Que todos podamos estar conscientes de algunas nuevas intervenciones y oportunidades. Y Leanne Luna va a hablar sobre temas específicos que tienen que ver con niños y jóvenes donde están las oportunidades de prevención. Durante las presentaciones de ellas, les animamos a que todos den preguntas y comentarios en el chat. Nicole y yo las vamos a recolectar. Después de que terminen María y Leanne, van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Por favor, detengan sus preguntas, pero pónganlas en el chat y vamos a tener la oportunidad. Más adelante van a tener la oportunidad de hablar directamente con ellas antes de terminar. Gracias otra vez por estar con nosotras. Y Kayleen, ahora le damos la palabra. Gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes para unirse para esta conversación importante. El mes de concientización de acoso sexual toma lugar en abril. Es una gran oportunidad para esta conversación comunitaria con todos ustedes. El Monarch, para que los que no conocen, tenemos un historial de 45 años en el condado de Santa Cruz. Trabajamos con víctimas de abuso y acoso y tráfico sexual. Entonces, nos fijamos en la prevención como la clave de poder eliminar esto. Y tenemos mucha suerte en el estado de California de tener una coalición estatal que se llamaba Calcasa y ahora se llama Valorus. Y están muy enfocados en la equidad y están desarrollando recursos y cambios sistémicos, tanto nacionalmente como estatalmente. Y eso, eso nos afecta directamente aquí en el condado de Santa Cruz. Su, su, su lente número uno es sobre la equidad y lo que sí sabemos de las investigaciones y los datos históricos que el movimiento de acoso sexual ha sido como de 45. Sabemos de que sabemos que el acoso sexual afecta principalmente a las mujeres de color y tenemos que preguntar por qué, qué está pasando y cómo podemos prevenir que eso pase. Para poder hacer eso, tenemos que comprender el poder, cómo se utiliza la violencia para aumentar el poder para algunos y no para otros. Y cómo se devalúa la vida humana y cómo podemos corregirlo y poder seguir adelante para que las comunidades estén libres de la violencia. Tanto los seres vivientes como el sistema de justicia quizá no sea la solución como es ahora para quitar estas inequidades y resolver el problema de violencia sexual. Estamos muy enfocados en eso, es parte de lo diario y nuestras conversaciones y lo que nos impulsa es poder, es prevenir que ocurra el acoso sexual a nuestra comunidad. Ahora le voy a dar la palabra a María Barranco que va a hablar con nosotros. Buenos días, gracias por estar aquí, primeramente quiero señalar que de lo que estoy hablando no es solo la comunidad, pero la cultura de violación que es global. Y realmente lo que siempre tenemos en cuanto a perpetua la creencia que las mujeres han contribuido a su propia victimización. Es un ambiente en el cual la violación es prevalente y normalizado y también una excusa en la cultura de violación. Es muy importante que nosotros sepamos que en esta cultura de violencia es en el mejor interés de todos nosotros de señalarlo específicamente. Y voy a hablar un poquito más sobre el hecho de que hay mucha presión en el gobierno a tratar nuestro gobierno local, a tratar con estos temas. ¿Qué podemos hacer como una comunidad? Hay muchas cosas que podemos hacer. Y voy a hablar sobre lo que Monarch hace en nuestro programa de prevención. Es importante examinar cuáles aspectos de nuestras actitudes, creencias tenemos que cambiar. También es importante que hablemos sobre, cuando estamos hablando de la cosa sexual o la agresión sexual, evitemos usar lenguaje que hace objeto de las personas. Tenemos que quejarnos sobre ese uso cuando alguien hace un chiste ofensivo. Muchas, desafortunadamente, está tan integrada esta cultura de violación. Quiero hablar sobre eso un poquito más, porque los casos de violación no están reportados. Solo en el condado de Santa Cruz durante COVID, muchos de nuestros casos de violación no fueron reportados. Muchas de nuestras sobrevivientes estaban en casa. Hay un miedo de reportar muchas, por muchas razones. Solo el 12.1 millones es el número estimado de mujeres en los Estados Unidos que han sido violadas. El porcentaje 69 de, el porcentaje de las víctimas de violación que están algo extremadamente preocupadas por ser culpadas. Pero, no solo que no se han reportado, pero si la sobreviviente no lo reporta, no se investiga. Y después, el enjuiciamiento. Y a veces la policía no lo recomienda. Es importante que estemos muy conscientes de nuestro rol en esta cultura de violación. Y cómo se hemos contribuido y perpetuado esto. Y cómo podemos nosotros, como una comunidad, específicamente en el condado de Santa Cruz, cómo podemos hacer un cambio y realmente cambiar eso. Y cómo tener esa conversación y cambiar la narrativa para los sobrevivientes. Y es más, es importante notar que la violación es más probable que ocurra a las mujeres jóvenes. Es importante de reconocer que otra vez de los, las sobrevivientes no van a reportarlo. Porque las personas creen que es culpa de ellas. Y, desafortunadamente, la persona que causa el daño o el violador no se ha condenado. Gracias. Entonces, el Servicio Monarca, en nuestro equipo de respuesta, ¿cuál es nuestro programa de SART? Es un grupo de individuos que se unen para proveer apoyo a nuestros sobrevivientes. Por supuesto, el hecho es de prevenir que ocurran en primer lugar, ¿verdad? Examinar nuestras creencias y asegurar de que estamos haciendo algo. Que se examinen los asaltos sexuales. Entonces, ¿qué es un SART? Es un equipo de primeros responden, personas que responden. Donde hay evidencia presenta, presenta y se recolecta. Este equipo consiste de Servicios Monarca. Tenemos más de 20 defensores que están disponibles las 24 horas al día. Y también hay servicios informados por el trauma. Es una situación tan traumática. Y es más, también hay profesionales médicos especialmente entrenados. Y si la sobreviviente desea que esté involucrado en policía, también estará presente. Estos servicios han estado presentes desde 1985. Hemos estado disponibles en los últimos dos años y medio. Han tomado el Valley Medical Center en Santa Clara. Desafortunadamente, hubieron varios desafíos que experimentamos con eso. Pero recientemente, en el año 2020, octubre de 2020, él, afortunadamente, regresó otra vez este equipo a Santa Cruz. Y se pueden hacer las examinaciones a horas en Dominican Hospital. Y los exámenes pediatras se hacen todavía en Valley Medical Center en San José. Es un programa comprensivo para jóvenes. Y también es importante que mientras, mientras los datos, no tenemos la mayoría de los datos, desafortunadamente, durante COVID, como mencioné, porque muchos no lo reportaron. Pero los datos de Monarca indican que nosotros solos servimos a 520 sobrevivientes de asalto sexual. Y pedimos reportes que pasaron por examinaciones. Eran solo 15. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en la comunidad? ¿Cómo necesita haber más información y más conciencia, no solo de nuestros servicios, para asegurar de que se están apoyando a los sobrevivientes? Los sobrevivientes tienen como una comunidad, sobre todo los proveedores de servicios, amigos, familiares. Entonces, si usted encuentra un individuo que ha sido asaltada sexualmente, que tiene opciones, y su opción no solo es reportarlo, pero hay lo que llamamos el SART investigativo. Y eso tiene que ver, también involucra a la policía. Si la sobreviviente elige reportarlo. Si la sobreviviente no está lista, porque sabemos que el trauma puede traer tantos desafíos a nuestras sobrevivientes. Entonces, es importante saber que si alguien no está listo para reportar, es importante que ellos sepan que todavía tienen tiempo de no reportarlo. Uno, dos, tenerlo investigado o una examinación no investigativa. Esta examinación involucra servicios monarca, si ella desea tener una defensora, pero no involucra a la policía. Muchas veces los sobrevivientes no quieren seguir adelante con la investigación, semejante a lo que recién mencioné, muchos de los casos no se investigan. Y también los sobrevivientes tienen hasta 10 días para poder reportar si lo desean. Y algo que animo a la comunidad, primeramente, si una sobreviviente se le acerca, que por favor asegure de que usted escuche y provea la opción de comunicarse con servicios monarca para trabajar con ellas y demostrarles las diferentes opciones. Gracias, Nicole. Gracias. Perfecto. Entonces, es importante también saber que los servicios de prevención está trabajando y como mencioné anteriormente, trabajamos junto con la comunidad y hablar. sea un transeúnte activo, vocal. Y algo que hace Monarca, estamos muy invertidos en la prevención primaria en una manera muy holística para asegurar de que estemos cambiando la narrativa. Tenemos seminarios web mensualmente sobre diferentes temas, incluyendo la intervención de transeúntes y, por supuesto, crear a tener eventos de concientización que pueden cambiar las normas de género, talleres educativos, entrenamientos a la comunidad para asegurar de que estemos dando un mensaje más fuerte que desafía a la violación y los mitos. Entonces, la educación en las escuelas y Lian puede hablar más sobre el hecho de que Servicios Monarca cree fuertemente en la educación para los jóvenes, para la generación más joven. Y, por supuesto, la educación que tiene que ver con la violencia sexual, que es extremadamente importante. Y con eso le voy a dar la palabra a Lian Luna. Hola a todos. ¿Ya vamos a pasar a la siguiente parte? Bien, perfecto. Entonces, como mencionó María, yo soy Lian Luna, una de las gerentes del programa en Monarca. Entonces, voy a hablar un poquito sobre algunas de las barreras y recursos sobre por qué algunos de nuestros niños y jóvenes no los reportan. Primero, ya hay la posibilidad de que ellos no estén conscientes de los recursos que están disponibles para ellos en la comunidad. Hay mucha vergüenza en reportar. Una de las cosas importantes de mencionar aquí es que los datos indican que hay muchos, no solo de jóvenes, adultos también, pero sobre todo con los niños y jóvenes que han sido abusados sexualmente, muy seguido conocen la persona que les ha hecho este daño. Entonces, eso pone muchas barreras adicionales porque es alguien, si hay alguien que, un tío, un padre, un padrastro, alguien así, o madrastra, puede ser muy difícil. Entonces, hay mucho miedo en cuanto a por qué no quieren compartir eso. y la otra parte es que hay el miedo de que no se les va a creer. Definitivamente, quiero también mencionar, hay una tendencia fuerte en la, el acoso sexual sexual de los niños se vuelve muy difícil porque es algo que siempre es, siempre algo que enfatizamos en Monarch, que queremos asegurar de que nosotros le creemos a las personas que se presentan. y desafortunadamente, muchas veces, muchos de los niños y jóvenes con quienes trabajamos, ellos han expresado que han, le han dicho a sus padres o su hermano, una tía, o alguien en la familia y, y no se les ha creado. Y muchas veces, ellos ya ponen la barrera y no dicen más nada. Y no buscan ese apoyo que se necesita muchísimo. Y estamos teniendo una conversación sobre esto ayer. Cuando realmente nos fijamos en las investigaciones específicamente del, ah, estudio de ACES, las personas que han tenido trauma están en un nivel, un riesgo mucho más alto de, ah, riesgos de salud durante su vida. Es por eso que es tan importante que las personas puedan apoyo, recibir apoyo de, de los recursos comunitarios. Mucho, la mayoría de los asaltos ocurren en la casa o en la escuela. Entonces, es una de las cosas maravillosas, recursos maravillosos en este condado. Es el Centro Sky. Es el Centro Seguro para niños y jóvenes. Y eso es todo abierto. Caitlin, creo que son tres años que ha estado abierto. Sí, cuatro años, creo. Sí. Ah, entonces, en lo que es el Centro Sky, cuando hay una entrevista que se lleva a cabo si un niño joven, adolescente, entre cero a catorce, que divulga no solo la asfalto sexual, violencia doméstica. entonces, la entrevista se lleva a cabo en el Centro Sky y el hecho es de quitar al niño, sacarlo de estar en una agencia de policías, un cuarto de interrogación, porque eso es muy temoroso, intimidante, y que tenga un lugar más seguro informado sobre el trauma. entonces, el equipo que está ahí para todas las entrevistas, la persona forense que entrevista, una mujer de la oficina del fiscal, el fiscal también es parte de las entrevistas, las oficinas de policía, la víctima y alguien de servicios monarca. Estamos ahí para apoyar a la familia, la niña y nuestro rol es que cuando el niño se le está entrevistando, nosotros estamos con la familia o la persona de apoyo, de modo que podamos explicar los servicios que nosotros damos en nuestra agencia para que podemos asegurar que estén bien equipados con alguien que esté proporcionando eso a ellos, pero también explicar el proceso, porque muchas veces es la primera vez que han pasado por algo así, entonces repasamos todas las opciones que están disponibles para ellos para ayudarles a comprender cuáles van a ser los próximos pasos. Entonces, algunos de los recursos para sobrevivientes y defensores, tenemos la Valor U.S., tiene una cinta mixta de intervención para prevenir la violencia sistémica, trabajan en la empatía, la reconciliación y el activismo de justicia racial. Anteriormente, esto se conocía como Calcasa. el enlace aquí es, por supuesto, aquí está también nuestra línea de 24 horas. Tenemos algunos proveedores, nuestros programas en monarca de niños y jóvenes, nosotros respondemos hacia afuera para las escuelas. No sé si todos están conscientes de que es uno de los servicios que nosotros proveemos. Es importante señalarnos porque cuando señalarlo, cuando hablamos sobre darles o hacerles llegar los servicios de apoyo a los niños y jóvenes para este tipo de trabajo, muchas veces se nos da, se nos llaman por, se nos llaman por administradores de los distritos escolares de Santa Cruz y si ellos tienen un estudiante que ha reportado abuso y quizá ya se le ha llamado a la policía, entonces nosotros vamos para allá y estamos ahí con ellos y también podemos dar nuestros recursos y el seguimiento para la familia. Eso es algo obviamente durante COVID eso ha sido un poco difícil y no hemos tenido muchas divulgaciones, hemos tenido muchas conversaciones con las personas con quienes tenemos asociaciones y colaboraciones. Ha habido una minoría, disminución. también hemos hablado con los socios de servicios para niños y jóvenes porque los niños no han estado en las escuelas, no han tenido acceso a los administradores y consejeros como antes. Sin embargo, ahora que las cosas se están reabriendo, definitivamente hemos visto que ha habido un aumento, por ejemplo, en el centro Sky, muchas veces estamos ahí varias veces durante la semana que estoy hablando antes de COVID y ahora que las cosas están empezando otra vez, ahora nos están empezando a llamar más y hemos estado ahí bastante seguido dentro de las últimas semanas y eso demuestra de que los niños están teniendo más acceso a los adultos de confianza fuera de la casa. Ha habido más de esa revelación y también proveemos a grupos de apoyos semanales en algunas de las escuelas preparatorias, pero nomás quería mencionar eso para que la gente sepa qué es lo que hay disponible para ellos. entonces hay otros recursos que hay disponibles hay el juego de herramientas de soluciones de redes sociales y usted puede tener acceso a este enlace para personalizar campañas de redes sociales les animamos a checar algunos de estos sitios web e investigarnos un poquito más para ver cuáles otros recursos hay en cuanto a redes sociales. Bueno, gracias a todas ustedes. Hay mucha información, muchas perspectivas, mucha información local. Una cosa que no vi fueron muchas preguntas en el chat. Espero que estaban guardándolas. Por favor, utilicen los bosones de reacción para alzar la mano o agréguelos al chat ahora. ¿Cuáles preguntas tiene usted para Kaelin, María y Leanne mientras que estemos todos juntos para que ellas puedan responderles a ustedes? ¿O tienen comentarios para entre sí reacciones a la información? Nicole, yo también nomás quería enfatizar de que yo, Kaelin María, nosotros con mucho gusto podemos contestar cualquier pregunta. Si algo surge en su organización o con alguien con quien usted tiene comunicación, con mucho gusto podemos contestar preguntas. Quizá no esté segura de todos los recursos disponibles. Nomás quiero mencionar eso de que definitivamente estamos disponibles mientras que todavía no estamos de vuelta a la oficina aún estamos trabajando a distancia y con mucho gusto podemos hacer eso. Esta no es su última chance para hacer preguntas o conseguir información. Y yo sé que muchas gentes en la llamada han trabajado con ustedes en el pasado. Un buen recordatorio. ¿Qué tipo de cosas están pasando en sus propias organizaciones? ¿Alguien ha pasado por algún tipo de taller o referido personas al centro Sky? ¿Cuáles son sus experiencias con lo que ha pasado durante COVID? ¿Está experimentando usted algunas cosas con sus clientes de lo que están oyendo del equipo de Monarca? Rosalina tiene una pregunta en el chat. ¿Cuál es el estado actual de posibles asilos o vales de hoteles para las personas que se comunican con su organización? Gracias por hacer esa pregunta. Definitivamente Servicios Monarca ha visto un aumento de más de 40% en servicios no solo por la línea de crisis pero los servicios de motel y asilo tenemos nosotros un asilo confidencial en el condado de Santa Cruz para los sobrevivientes el año pasado servimos tanto combinado nuestro asilo y los hoteles más de 180 familias proporcionando miles de noches que ha sido increíble pero a la misma vez es preocupante porque sabemos que con la situación de vivienda específicamente durante la pandemia como la accesibilidad de los servicios impactó a nuestros sobrevivientes entonces si hay alguien que necesita que es un sobreviviente de violencia doméstica o abuso o traficante si necesitan una estadía en un hotel o un asilo confidencial por favor refiéralos a nuestra línea de crisis estamos disponibles las 24 horas al día para asegurar de que estemos apoyando a ese individuo es más servimos a los que están encarcelados y que están saliendo del sistema anoche y no tienen donde alojarse queremos asegurar que estemos previniendo de que ocurra esa violencia si usted ve un individuo en la calle a las 2 de la mañana y pueden quizás ser víctimas de violencia sexual por favor llámenos porque les podemos proporcionar esos servicios María recuerdo correctamente que alguien ha arreglado o ha donado servicios para los mascotas si tienen miedo de dejar la casa por la mascota si nuestro programa de asilo es muy holístico como nosotros sabemos muchos sobrevivientes no dejan la situación abusiva debido a que su familiar de cuatro patitas es su familiar hacemos acomodación traemos las mascotas también colaboramos con programas con animales que si un sobreviviente también están muy bienvenidos estamos también trabajando en recrear un programa donde podemos tener una yarda para las mascotas para que podamos alojar a más sobrevivientes quiero señalar de que nunca rechazamos a nadie en nuestro programa de asilos servimos a todos los sobrevivientes sin tomar en cuenta la raza el género todos los servicios son gratuitos y por si por alguna razón si nosotros no podemos ayudar les en esta situación les conectamos a otros servicios nunca rechazamos a nadie de nuestros servicios es un mensaje muy importante y gracias Rosalina por la pregunta habían otras preguntas para el equipo otras situaciones que le preocupan o recursos sobre los cuales usted quisiera más información Nicole si pudiera señalar abril es el mes de concientización de agresión sexual y como las dos mencionaron anteriormente es no es solo es algo no solo tenemos que pre pre prestar atención de lo que está pasando y reflexionar como la agresión sexual afecta a cada persona en nuestra comunidad y como todos los proveedores de servicios pueden trabajar juntos para prevenir esto y como podemos cambiar la narrativa que desafortunadamente históricamente ha sido la cultura de violación y quiero invitarles a todos a participar en todas estas conversaciones no solo con servicios monarca que tenemos cada mes durante nuestros seminarios web pero eventos que están pasando el movimiento de transeúntes la prevención de violencia por el equipo de SART tener estas conversaciones es esenciales para nuestra comunidad y si queremos cambios ahí es donde tenemos que empezar el día 29 de abril va a haber una plática protegiendo a los niños del acoso sexual y recién tuvimos uno para los transeúntes quiero invitarles también si está interesado tenemos servicios monarca el facebook también tenemos instagram y el canal de youtube donde tenemos todos nuestros diferentes talleres y si alguien tiene interés en los eventos que maría está mencionando están listados en el sitio web que Gisela recién puso el sitio web de monarca y puede fijarse en el calendario y informarse sobre cómo conectarse con esos eventos nico yo creo que quiero mencionar una cosa más cuando tanto maría yo estamos hablando sobre el centro de sky y sart nuestro trabajo con la policía durante esas entrevistas y exámenes pero quiero mencionar que nosotros eso no es un requisito para nada de proveer apoyo a los sobrevivientes no tiene que haber un caso con el fiscal o con la policía solo si usted es un sobreviviente y quiere apoyo nuestra puerta está abierta nomás quería mencionar eso que bueno gracias león hay otras preguntas o comentarios algunos otros recursos que alguien en la llamada quiere mencionar aparte de la que ya se mencionaron estoy segura que hay otras cosas pasando este mes y durante todo el año y tiene una pregunta en el chat sobre si ayuda para jóvenes menores de edad para educarles cómo evitar ser víctima que es específico para los jóvenes en nuestro condado tanto lean como yo podemos hablar no solo servicios monárquica pero seguramente hay otros programas pero quiero hablar sobre servicios monárquica nuestro programa de prevención y el programa de niños y jóvenes hacen muy buen trabajo en asegurar de que estemos proveyendo educación a los más pequeños aunque principalmente estamos enfocados en la escuela secundaria preparatoria pero queremos hablar con la generación más pequeña queremos asegurarnos solo de que estemos previniendo la violencia que los que quizá hayan experimentado el trauma que hubiera la posibilidad de que ellos estén perpetuando esa violencia podemos tener grupos de apoyo también talleres talleres educativos con las escuelas y estamos constantemente tratando de educar el sistema educativo si usted sabe de alguien que necesita algunos de estos servicios con mucho gusto podemos personalizar cualquiera de estos servicios para prevenir que esto ocurra gracias maría y gracias miguel por la pregunta yo quiero añadir que actualmente hemos estado trabajando con la oficina de educación por mucho tiempo y una de las cosas que ha señalado COVID es de que los jóvenes no saben cuáles son sus recursos y si no tienen acceso a comprender cuáles son los recursos no pueden tener acceso a ellos claramente y eso fue un gran problema durante COVID estamos desarrollando una pequeña tarjeta que cada niño en el condado de Santa Cruz pueden tener acceso lo van a recibir como parte de su paquete de inscripción en el otoño recursos disponibles y también qué es el asalto sexual puede ser tan confuso cuando es un novio un amigo y están en una fiesta entonces indicar eso y le puede dar mucha vergüenza a un joven ir con un maestro o alguien más si no es claro para ellos eso es algo que estará disponible y siempre queremos ideas de nuestros miembros de la comunidad y personas que están trabajando con jóvenes en particular para poder tener acceso a los jóvenes como hemos hablado María dijo tan elocuentemente cambiar la narrativa la cultura de la violación es el smog que todos respiramos y crea la violencia en nuestra comunidad siempre queremos ideas pero esos recursos se van a dar a los estudiantes gracias qué bueno saberlo alguien más bien lejos me pregunto que si debemos de si tienen ustedes en cuanto a algunas preguntas en el chat a medida que hablemos y muchas gracias a todas nuestras invitadas de monarca esta es una oportunidad ahora pero siempre están dispuestas a recibir sus ideas en cualquier momento por favor comuníquese con ellos chequen los recursos que se han compartido gracias que en león y maría por toda la información que compartieron y estar con nosotros hoy día porque sabemos que tan ocupadas están ustedes le voy a dar la palabra otra vez a nico para que ya termine gracias nico quiero también dar mis agradecimiento por esta presentación espléndida nos encantaría recibir los comentarios de todos Gisela va a poner los enlaces a estas encuestas lo puede hacer en inglés en español realmente nos fijamos los leemos muy cuidadosamente que funciona bien que podríamos hacer mejor haga clic directamente al enlace en el chat o puede usar su cámara para y pueden escanear el código de QR y los próximos eventos tenemos algunos eventos que queremos señalar recién abrimos la inscripción esta mañana para la plática con un café de la semana que viene es una no es tanto una presentación más bien una conversación queremos saber de la perspectiva de los beneficiarios si usted es una organización que solicita fondos ya sean del gobierno de las fundaciones de las corporaciones nos encantaría saber oír los ejemplos sus historias las prácticas de financiamiento que funcionan bien las que no si usted pudiera crear su proceso ideal de financiamiento cuál sería para ayudarnos a comprender y aprender juntas sobre las prácticas de financiamiento que aumentan la confianza la capacidad del impacto de la equidad esto no se trata de un fundador o un patrocinador en particular pero queremos recolectar ideas y ejemplos que pudieran ayudar a nuestros donantes locales para cuando empiezan a empezar a diferentes de diferentes procesos como y en las otras ciudades y fundadores locales piensen ampliamente nos encantaría saber muchos diferentes ejemplos en el futuro vamos a tener sesiones semejantes pero enfocadas en la perspectiva de los donantes va a haber una discusión facilitada pero no va a ser un entrenamiento o va a depender de la participación de todos para que sea interesante como ustedes saben algunos hemos estado ayudando a patrocinar a ayudar los esfuerzos de primeros cinco de de first five los temas de la red de aprendizaje esta va a ser la quinta de las de las seis sesiones de concientización el mes que viene el tema va a ser creando y fortaleciendo las conexiones de redes entre el sistema médico proveedores de servicios sociales esperamos abrir la inscripción ya sea más tarde hoy o mañana y también tenemos Nicole y yo vamos a participar nosotros somos presentadores en un entrenamiento sobre Data Share del Condado de Santa Cruz el entrenamiento mismo se está organizando por los coordinadores de Data Share nosotros somos muy activas en Data Share y hemos aprendido a usarlo nosotras mismas y tenemos el menú de resultados de Core vamos a compartir ejemplos de cómo lo usamos vamos a mandar todos estos enlaces en el correo de seguimiento y el día después de ese entrenamiento en lugar de tener una plática estructurada como esta vamos a tener horas de oficina si cualquier persona que participó en la reunión del 10 de mayo o quizá no pudo asistir y quieren practicar cómo usar Data Share para encontrar datos tienen excelentes informes vamos a tener horas de oficinas abiertas le vamos a pedir que se inscriban pueden venir con sus preguntas y crear confianza habilidades para usar esta gran herramienta que tenemos disponibles otra vez todos estos enlaces los vamos a mandar en el correo de seguimiento entonces estén alerta para los otros eventos que estamos programando creo que es todo para el día de hoy nos podemos quedar unos momentos más si alguien tiene alguna otra pregunta sugerencia y gracias gracias Dina Dina ha puesto algunos de los eventos de Eventbrite de la conversación de transeúntes ni siquiera tiene que ir al sitio web ahí están todos los enlaces gracias a todos gracias por estar aquí nos vemos la semana que entra adiós a la semana a la semana a la semana a la semana Gracias.